Ahí le va esta cancioncita romántica que lleva por nombre La Torre de París de parte del compa Lieto, su equipo bélico Detrás de las cámaras de mi compa Paco Y que retumbe ese cuero, compa Magdiel La Torre de París ya no se mira igual El mal color azul se ha vuelto gris y ya Ha perdido el color y la luna ya no brilla Pájaros en la mañana ya no caen Son radiante seco en vivo entre montaños La tristeza se hizo amiga, amiga, salga de la Sé cuánto todo se puso así Desde que tú no estás Porque pienso en ti Cada recuerdo me recuerda a ti Cada segundo solo pienso en ti Y me acuerdo de ti Porque pienso en ti Cada recuerdo me recuerda a ti Cada segundo solo pienso en ti Y me acuerdo de ti Y me acuerdo de ti Ay, no, ma, viejo, si suena con palitos Cada segundo solo pienso en ti Y me acuerdo de ti Y me acuerdo de ti Qué bonito suena este bajo, compa güero Échale macizo, compa Luisillo No, ma, viejo, si suena con ti No, ma, viejo, si suena con ti CC por Antarctica Films Argentina